Y en su recorrida por diferentes lugares de la República Argentina llevando la réplica de la Ara San Juan, los integrantes de la agrupación Isabel fueron tomando contacto con algunas localidades que tienen algunas necesidades en el interior de la República Argentina y en tal sentido están comprometidos en la construcción de tachos para basura, cuchas recicladas, también avanzando con la posibilidad de construir algunos puentes en localidades pequeñas que no reciben precisamente la ayuda de los estados por ser pueblos muy chicos. Y en esa tarea están también los integrantes de esta agrupación Isabel. Como verán estamos haciendo el monumento que nos comprometimos con accidentes de situación de tránsito que es estrella amarilla a nivel nacional, reconocido. Bueno, nos comprometimos con justamente las personas que nos hicieron todo el enlace de que fue poder llevar la Ara San Juan a todas las provincias. Bueno, justamente Bahía Blanca tuvo un compromiso muy grande con nosotros y bueno, nosotros con esa familia. Así que bueno, queremos cumplir con nuestra palabra y poder llegar a ser el monumento de estrella amarilla y bueno, poder enviarlo ya que vamos a mandar varias donaciones desde un tacho de basura con la forma de los niños, como lo explicaba hace un momento. Las perreras también que las vamos a mandar a Misiones, queremos colaborar con ellos ya que por ahí podemos llegar a hacer un convenio el día pasado mañana para nuestra ciudad y que crezca en la parte verde, falta mucho verde. Así que bueno, ya que también están los decretos del municipio que es un espacio verde. Así que, o sea, perdón, que están los decretos que un árbol es un espacio verde. Bueno, justamente me decías que están con los tachos de los Minions que son para basura pero que la idea, además de que estén en Comodoro en algún lugar, es que también lo van a llevar justamente a lo que era Misiones y que otros lugares. Sí, estamos trabajando con Misiones y bueno, con parte de la cordillera también. Queríamos donarle, bueno, Río Mayo, todo lo que habíamos dicho anteriormente, Río Zenger, todos los lugares más aledaños de Comodoro, bueno, cerca de Comodoro, para poder incentivar esto que, por ejemplo, decía con el respeto que cada uno merece, decíamos cómo no poner los tachos, como lo hicimos en la costanera, bueno, que tuvimos el desacuerdo con la municipalidad que decía que teníamos que tener un permiso, de lo cual no nos molesta para nada, ya sabemos que hay que pedir permiso y bueno, lo que más queríamos, bueno, incentivar o con el respeto que los mayores merecen, los niños igual, por supuesto, pero decíamos incentivar de los más grandes a los más chicos, porque acá es al revés, entonces hay que incentivarlo, más que nada, bueno, tomemos conciencia de que tenemos que cuidar la ecología también.